Sí, estamos con los últimos preparativos de Premier. Aunque lo crean o no, estuvimos hasta la semana pasada dudando de hacerlo o no hacerlo, porque la situación económica nos ha cambiado muchos panoramas. Sobre todo el cimbronazo que sentimos en agosto, lo sentimos con un montón de presupuestos, un montón de cosas que nos hizo dudar, porque los costos eran altísimos. Entonces, hubo varias reuniones con eso y se decidió que sí. Incluso hasta la semana pasada seguimos procesando datos. Este año procesé más de 15.000 datos. En el 2016 fueron 11.600, el año pasado fueron 12.300 y este año son 15.400 datos. ¿Esto es producto de qué? ¿Cómo votó la gente? Es producto de haber hecho una reunión con la gente de la escuela de adultos, la escuela primaria de adultos, y que ellos se comprometieron con el tema de las encuestas. Tuvimos mayor llegada, mayor alcance a otros puntos, que no estábamos llegando de la manera que se venía haciendo, y la gente respondió mejor. Muchas veces nos pasó que retornaban un 30% de las encuestas que distribuíamos y algunos no tenían intención de hacerla, y este año superamos el 50%. Entonces, es como que han confiado en esta manera y se vio bien que los chicos de la escuela lo hagan. ¿Hay nuevos rubros que participan? Tenemos 19 rubros nuevos, no recuerdo los 19 rubros, pero en total son más de 160 rubros. El año pasado tuvimos 145 rubros, creo, que participaron en la encuesta, de los cuales hubo 96 premios. Bien. El año anterior tuvimos 105 premios. Este año, bueno, esperamos tener más o menos esa misma cantidad. Bien. La misma cantidad de venta de los derechos del premio. Exactamente, sí. Este año también cambiamos un poco la modalidad. En los años anteriores se notificaba y después pasaba una persona a cobrar el premio o a dejar las tarjetas. Este año se ha encargado la comisión directiva, que se ha renovado en parte y ha cambiado en parte en mayo, y hemos tenido muy buena aceptación, porque se han comprometido. Se han comprometido y han trabajado mucho. Esta semana que pasó, han trabajado mucho. Estamos teniendo muy buenas respuestas por ese lado. Es decir que la propia comisión directiva sale a ofrecer y a vender el producto. Sí, sí, porque es una realidad que la propia comisión directiva tiene que conocer de quienes ganan el premio, porque son los comerciantes. Entonces, nosotros no tenemos la mayoría de socios que ganan el premio. En realidad, todos los años ha sido mayoría de no socios, ganadores de premio. Este año esperamos que aquellos que no son socios busquen asociarse y darle una mano al centro con esto también. Pero la comisión debe conocer la realidad del comercio y lo van viendo. Lo van viendo porque estuve hablando una hora con esta persona, me contó tal cosa, me criticó con esto del centro, me dijo esto de que hay que cambiar. Y eso es enriquecedor, eso es enriquecedor porque vuelve para que nosotros podamos ver cosas que a lo mejor no vemos desde acá y cambiarlas. Martín, ¿cuáles son los costos que tiene adquirir los derechos del premio? El premio tiene un costo de 6.500 pesos con las dos tarjetas para la cena. Se puede pagar en tres o en cinco cuotas con tarjeta central sin interés y en tres o en seis cuotas con tarjeta mutual sin interés. Esto fue un gran esfuerzo también y una mano grande que nos dieron las mutuales. Las dos mutuales, años anteriores siempre fueron tres cuotas. Este año se pidió un poco más de cuotas porque iba a ser más difícil y las dos respondieron muy bien y estamos muy contentos con eso. El premio sin las tarjetas tiene un costo de 4.000 pesos porque hay mucha gente que a lo mejor no puede asistir porque tiene otros eventos pero quiere el premio igual. Entonces tiene ese costo y tenemos muchos que tienen dos premios, muchos comercios que ganaron dos premios por dos rubros distintos. Entonces en general asisten dos personas y compran los dos premios, un premio sin tarjeta y el premio completo. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Ya están todos notificados en principio? No, todos no, ya se arrancó la mayoría. Nosotros tenemos, actualmente tengo 100 notificados de 160 monedas, creo que son 168. Hay 100 que ya están notificados un poquito más de 100. El resto están en eso porque como lo tienen distintos integrantes, tengo integrantes de la comisión que salieron y hicieron 20 en un día y tengo otro que está de viaje y van a arrancar recién mañana o el viernes. Pero entre esta semana y la otra van a estar todos notificados y ya con respuesta. ¿Son optimistas en cuanto a la concurrencia de gente? Digo, mencionaste que fue un agosto difícil y estamos todavía con climas de inestabilidad económica. Mirá, sinceramente yo he sido de la parte pesimista del premio por una cuestión de que económicamente no lo veían viable para este momento. Los indicios, las respuestas positivas que tenemos desde la semana pasada a esta nos hacen ser optimistas. Sí, realmente estamos sorprendidos con la devolución que estamos teniendo. Sí, sí. Aquellas personas que no participan del premio, que no tienen ninguna situación, pero dicen, bueno, yo quiero ir a la fiesta. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden comprar tarjetas? Sí, nosotros tenemos, de hecho viene bien la venta de tarjetas individuales. En general, el que compra tarjetas individuales es para llevar a alguien de la familia que ganó el premio o a algún empleado. Eso sucede mucho. El premio tiene un costo de 1.500 pesos y se puede pagar de la misma forma, hasta en 6 cuotas o en 5 cuotas con tarjeta central. Hay que hacer la salvedad de que es una cena de gala, es una cena completa. Tenemos champán, tenemos una barra de tragos exclusivos que está toda la noche, tragos que cuestan 300 pesos en cualquier lugar y uno los puede disfrutar toda la noche. Entonces, el costo de la tarjeta va acorde también a lo que es la cena. Tenemos un postre hecho especialmente para nosotros, para el premier, y tenemos esos pequeños detalles que es lo que buscamos de una tarjeta de 1.500 pesos. ¿Quién es el servicio este año? Servicio gastronómico Las Teresas, que son los chicos de Chacho Panza, el mismo del año pasado. Nosotros tuvimos una muy buena devolución de los servicios gastronómicos este año, que otros años no nos había acompañado mucho cuando pedimos los presupuestos. Este año, la verdad, se comprometieron y le agradecimos a los dos clubes que también estuvieron participando, Central y Argentino, porque la verdad que se portaron muy bien también. Pero bueno, el presupuesto convenció más a la comisión directiva y lo que se dio la edición anterior, que fue excelente, fue un poco lo que decidió por los chicos de Las Teresas. Es reforzar eso, sí, sí. ¿Y el premio es similar al del año pasado? El premio, la estatuilla es la misma, digamos, nada más que va a cambiar el color del logo, va a estar en azul y el color del número. En realidad nosotros buscamos tener la misma estatuilla porque estamos intentando registrar la marca y piden que tengamos un logo y un modelo de premio que sea el mismo siempre. Entonces, por eso no se busca cambiar el premio. El premio debe ser el mismo, entonces se pueden cambiar pequeños detalles, como el color o como las letras, nada más. Bueno, Martín, entonces quedan cerca de 60 comercios por notificar. Sí, alrededor de 60 deben estar quedando, que van a estar siendo notificados entre esta semana y la próxima. Nosotros buscamos tener todo cerrado para viernes de la semana que viene, que si no me falla la memoria es 2 de noviembre, creo. Me parece que sí, debe andar por ahí. Y ahí ya tener todo cerrado porque la última semana es una semana de correr mucho, es caótico para la organización y agregar gente es complicado. Entonces, planeamos tener todo eso ya preparado. ¿Las industrias participan de la elección o solamente los comercios? No, participan los comercios, participan mueblerías. Hay algunas industrias que hacen algunas cosas, sí. Pero en general la industria, la industria más grande que tenemos en San Carlos, no. Participa acompañando. La industria acompaña, aporta económicamente, está, respalda. Pero también son bastante reacios a tomar el protagonismo. Es como que el protagonismo es del comercio. La industria va, acompaña, festeja y celebra, pero el principal protagonista es el comercio. Eso lo dice la misma Cámara de Industria cuando hemos tenido reuniones. No, nosotros acompañamos, pero el protagonista es el comercio. ¿Qué es la industria? ¿Qué es la industria?